El presidente municipal de Tapachula, Samuel Alexis Chacon Morales, reiteró su compromiso de sacar adelante a la segunda ciudad más importante del estado de Chiapas, esto con la finalidad de que recobre su importancia como el motor económico de la entidad. Por ello nos ocupamos para garantizar los servicios básicos de calidad a la sociedad, dotando a las familias de todas las condiciones necesarias para su desarrollo y elevar su calidad de vida, ya que una sociedad armoniosa es mucho más productiva. En ese sentido, Chacon Morales explicó que a 100 días de haber iniciado sus funciones al frente del ayuntamiento de Tapachula, se logró la inauguración y el funcionamiento de dos pozos profundos en el lado sur de la ciudad, con lo cual se normaliza el servicio a las familias en sus domicilios. Dijo que a través del Instituto Municipal de Planeación se logra la priorización de obras para que cada una de las dependencias municipales realicen el trabajo que les corresponde, pero de manera ordenada. Tapachula tiene mucho potencial para su crecimiento, pero no es necesario que ese desarrollo tenga una planificación a corto, mediano y largo plazo, sostuvo el Edil Tapachulteco. Resaltó que además de dar respuesta a la ciudadanía, a consecuencia de obras inconclusas que recibió en su administración, se ha dado a la tarea incansable de gestionar recursos extraordinarios para la ejecución de obras que impacten verdaderamente en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias. Uno de los grandes reclamos de los habitantes de comunidades en la parte sur de la geografía urbana es la regularización del servicio de agua potable, por ello, con la puesta en marcha de estos dos pozos profundos se garantiza el servicio regular a más de 40.000 familias de este sector de la ciudad. Estas acciones coinciden con las políticas públicas del gobernador Manuel Velasco, por eso estamos convencidos que vamos por el buen camino porque Chiapas y Tapachula nos une para trabajar en un proyecto común que se llama Tapachula, por eso reitero el llamado a todos los sectores para que trabajemos en unidad. Finalmente, dijo que se continúa con las gestiones de recursos para la ejecución de obras y dar respuestas a las demandas de la sociedad, además de cumplir con las obligaciones patronales del ayuntamiento al pagar el aguinaldo salarial de los empleados municipales, a quienes les pidió paciencia para poder cumplir con las prestaciones pendientes, a la cual tienen derecho y no lo negamos. Solo que no nos dejaron los recursos para cumplir y por eso estamos trabajando para conseguir ese dinero y cumplirle a los trabajadores. Acotó Chacón Morales. CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias.